Les decíamos al inicio de nuestro programa que tenemos varios temas para compartir con ustedes y uno de ellos es la posibilidad de que más de 25 mil dominicanos sean deportados de Estados Unidos. El título 42 llegó a su fin y termina la esperanza para muchos inmigrantes que entraron de forma ilegal por la frontera hacia Estados Unidos. Los más de 25 mil dominicanos que ingresaron irregularmente a Estados Unidos en el periodo de un año en la conocida La Vuelta es por México podrían comenzar a ser deportados en cualquier momento. Pero para hablar de todo esto ya está con nosotros en Esto no tiene nombre de central de visas el licenciado experto en migración Lenín Francisco a quien recibimos nuevamente con muchísimo afecto. Bienvenido a esto no tiene nombre. Muchísimas gracias Miralba. Muy feliz de estar nuevamente en este espacio. Entonces licenciado la vuelta es por México pero a esa vuelta le toca una de vuelta entonces. Así es. Se está viendo lo que ya decíamos en este espacio Miralba la caída de la pirámide que damos consejos recuerdo donde tú y yo lo hablábamos aquí en el aire de que no recomendamos a los dominicanos seguir en ese tema de la vuelta por México porque ciertamente en aquel momento se estaba haciendo fácil entrar pero yo decía permanecer allí sería lo difícil porque ahí está y decía yo de broma decían algunos la que la pirámide va a caer y veremos deportaciones masivas y esto tal como tú decías es lo que ha venido a confirmar el encargado de negocios del embajado de Estados Unidos en República Dominicana quien ha dicho recientemente esta cifra de que como decías más de 25 mil dominicanos serán deportados en las próximas semanas. De hecho hay que hay que hacer la salvedad Lenin de que esos que son deportados por su condición de deportados probablemente no tengan nunca más la posibilidad de recibir ni una visa ni una residencia ni nada que tenga que ver con los Estados Unidos. Eso es correcto. Bueno dicho desde el punto de vista del derecho tendrán dificultades para lograrlo. No podemos hablar de la imposibilidad porque ciertamente el derecho migratorio brinda algunas herramientas algunas facilidades que dependiendo de los diferentes casos algunos podrán tener y otros no pero tienen que verse te pongo un ejemplo que alguien está casado con una ciudadana ciudadano americano y que en el futuro le haga una petición de residencia pues para lograr la aprobación de la residencia va a necesitar también la aprobación de un perdón y el perdón dicho de manera fácil tendría usted el derecho a pedirlo y ellos tendrán el derecho a decir que no o a decir que sí. Entonces habrán casos que lo lograrán otros no pero sin duda Miralba que habrá dificultades. Esas dificultades ¿cuáles podrían ser? Vamos a presentarle a la audiencia el panorama. Personas que se montaron en la emoción de la vuelta por México como bien mencionabas había una cierta facilidad para hacerlo. El problema siempre es mantenerse. De hecho conozco dos casos de personas valga la trabajo no indocumentado a esas personas. Uno de ellos tuvo que moverse de estado y el otro regresó a República Dominicana después de haber invertido una suma que yo digo yo personalmente pero con ese dinero te montó un negocio. ¿Tienes conocimiento de los precios, los valores por donde oscilan estos movimientos para quienes quieren irse por la vuelta por México? ¿Y cuáles son las consecuencias legales que enfrentan estas personas? Bueno, debo comenzar diciendo que ya no puede hacer la vuelta por México. Ya a partir de la madrugada de hoy eso es imposible el que se le permita a un dominicano cruzar por esa vuelta. Vamos a hablar de eso en breve también. En los montos se dice que se estaban cobrando entre 10 mil a 15 mil dólares. Esos coyotes, esos traficantes de personas cobraban esas sumas y hay... Más de medio millón de pesos. Usted pone un colmadito en su casa con eso. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias para el que ya está en los Estados Unidos, como hay muchos dominicanos, que aquellos que ya fueron deportados o los que serán deportados en las próximas semanas oficialmente vienen con un castigo de cinco años, Miralba? Eso quiere decir que por ley no se le puede otorgar ningún tipo de visado americano al menos durante cinco años. Pero si tú me dices, como pensaron mucho, pero cinco años no es nada. Perfecto. Es que no he dicho que ya a partir de los cinco años se la van a aprobar fácil. Usted va a tener dificultades, claro. Fuera del castigo de cinco años, imagínate que un cónsul esté evaluando a una persona de esas para darle una visa de paseo y ve el historial de que estas personas cruzaron por la vuelta por México queriendo quedarse en Estados Unidos, pues no le va a aprobar una visa de paseo, aunque hayan pasado cinco o diez años. O sea, sin duda vendrán dificultades para estas personas. Claro, porque el que lo hizo ya una vez, ¿qué garantía tiene el cónsul decir esto? Bueno, esta vez se va a poder quedar. Y por ejemplo, en el caso de los que tengan una visa, porque estamos hablando en este caso de personas que no tienen ningún tipo de documentación para ingresar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con las personas que sí tienen su visa y de repente deciden quedarse? ¿Es para ellos más fácil el proceso de permanecer en los Estados Unidos? ¿Qué pasa en estas situaciones? Bueno, son casos totalmente diferentes. Una persona que entra con una visa de paseo y se le da el clásico plazo de seis meses, inmediatamente se pasa con seis meses y un día ya está ilegal. Correcto. Sin embargo, se ha visto con demasiada frecuencia que la gente se enamora, la gente se casa en los Estados Unidos. Bueno, pues todo puede pasar. Yo no estoy promoviendo nada. No, no, te estamos hablando de cosas que suceden. Exacto. La gente se enamora, se casa y entonces tiene el derecho de hacer allá un proceso migratorio que se llama ajuste de estatus. Y si logra probar que ese casamiento no fue por los papeles, sino que fue una relación basada en el amor, pues entonces, después del debido proceso y los correspondientes pagos del proceso migratorio, pues esa persona puede obtener su residencia. Entonces, ¿cuándo pudieran empezar a darse estas deportaciones? Hablábamos de que unos veinticinco mil dominicanos que habrían ingresado de manera irregular podrían empezar a ser deportados. ¿Desde cuándo sucedería esto? Mira, debo decir que ya hace rato está sucediendo. Vamos a aclarar este punto. Así como tú viste, ustedes vieron cantidad de personas dominicanos en todos los sectores del país que se fueron, así yo he venido viendo durante el último mes calendario grupos de dominicanos que ya han estado viniendo deportados. Miles de dominicanos han sido deportados ya al día de hoy. Ahora bien, el encargado de negocios estima que otros cerca de veinticinco mil dominicanos también vendrán en los próximos semanas, meses y años. Y digo años, sí, porque algunas personas tienen citas allá para conocer su caso de solicitud de asilo que tienen entrevistas pautadas para dentro de un año. Entonces, tal vez esa deportación no va a llegar hasta que se conozca el debido proceso de su caso. Eso hay que definir, entender que hay casos diferentes. Hay personas que ya están allá y están esperando cita. Y hay otros que están todavía detenidos y hay otros que están siendo detenidos en este instante. Hay de todo en este momento. Wow. Tal vez, y perdona si te interrumpo. No, 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 adelante. Lo más importante que debemos dejar claro en este espacio hoy es que ya se acabó la vuelta por México. Que si usted intentara en este momento que estamos hablando ingresar a los Estados Unidos por México, la política que todavía se está debatiendo, pero está ya clara, va a ser una política de arresto, de procesamiento y deportación. O sea, se le va a crear su expediente, usted va a estar detenido y finalmente o vuelve para su país o en algunos casos, no creo que pase con los dominicanos, aquellos nacionales haitianos, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, se le va a permitir ir a esperar sus papeles en México, en Guatemala o en Colombia. O sea, en este momento que estamos hablando, se están escribiendo los procedimientos que se van a seguir. Pero de que los dominicanos no podremos entrar por ahí, por la frontera, es un hecho. Ya se acabó la vuelta por México. Se acabó la vuelta. Bueno, hay personas que dicen, conectando una cosa con otra, que esos más de 25.000 dominicanos también tienen mucho que ver con el entaponamiento en el tema de los pasaportes, porque de repente hubo gente que empezó a sacar pasaporte, 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 pasaporte. Sí, sí. Y ahí hay una causa. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. De hecho, las autoridades dominicanas de la dirección... Pero perdón, discúlpame. Entonces, para completar esa idea, yo me imagino que eso mismo levantó una alerta en los Estados Unidos y en México, porque no es normal que de repente usted emita esa cantidad de pasaporte. Claro, todos los excesos son malos. Exacto. La dirección de pasaportes, de manera oficial, cuando se acabaron las libretas, te recuerdas, hace un par de meses, declaró que en gran medida se debía a la sobresaturación de solicitudes por aquello de la Vuelta por México. De ahí vino también, Miralba, que Guatemala nos quitó a los dominicanos el privilegio de poder viajar a Guatemala sin visa, porque también fue excesiva la cantidad de dominicanos que entró por Guatemala y que tuvo que ser devuelto de Guatemala, porque fue evidente que iba al tema de la Vuelta por México. Porque me imagino que eso también se... digamos que es como una especie de muestreo. Si usted tiene una franja, usualmente, de 5.000 dominicanos que van a Guatemala y de repente pasan 30.000, pero aquí está pasando algo. Y eso da la voz de alerta tanto a las autoridades de Guatemala como las de Estados Unidos, que en este caso sería el destino final, ¿verdad? Claro, claro que sí. Y los países se ponen en contacto y toman medidas para evitar ese flujo descontrolado de personas, que es inusual. Lo lamentable de eso es que los justos pagamos por los pecadores. Por los pecadores. Así es. Qué barbaridad. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos. Hemos conversado con el licenciado experto en migración, Lenin Francisco. Con él hemos desglosado esos 25.000 o más dominicanos que ya están llegando de regreso deportados desde los Estados Unidos. Y creo que el mensaje más importante de esta entrevista, Lenin, es se acabó la Vuelta por México. Y eso no existe. No se deje engañar. No pongas, mire eso. Tú sabes lo que a mí me duele. 10.000, 15.000 dólares para volver para tu país con las manos vacías, sin dinero. O sea, wow. Muy triste escenario. Se acabó definitivamente la Vuelta por México. Bueno, ya lo saben. Lo escucharon de la voz del experto en migración, Lenin Francisco. Lenin, muchísimas gracias, como siempre. Un gran placer. ¡Gracias!